Hola, hola, buenos días a todos. Estimados ciudadanos, agradecemos su presencia en este espacio que permite rendir cuentas de la gestión realizada en Bahía Ecuador, Zonal 6 Cuenca. Extendemos un cordial saludo a todos quienes hoy nos honran con su presencia y de manera virtual. En este espacio, donde cumplimos con la normativa pertinente, informamos sobre la gestión y administración de los asuntos públicos y promovemos el diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía. Continuamos con el himno nacional. ¡Gracias! 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 A continuación, el ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. El ensamble preludio nos acompaña con una pieza musical. ¡Gracias! 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 Continuamos con los videos de la gestión realizada en 2022. Durante el año 2022, Fari Cadeo enfocó sus fuerzas en el curso de la institución. La asociatividad y el bienestar de los niños pequeños y pequeños y pequeños y pequeños. Es uno de los grupos menos productivos. Esto es lo que le damos a través de la oferta de servicios financieros y innovadores. Son venibles y con enfoque central. Con el desarrollo de productos como el crédito de vento sin doscientos. Y el crédito productivo sin doscientos. Estos logros contribuyen al fortalecimiento a la realización económica de los años. Generando así nuevas oportunidades de empleo y bucropio para las mujeres ecuatorianas. Gracias a mi crédito del 1 por 30 puedo mantener mi tradición familiar. El gobierno me está cuidando también porque estoy muy contenta. En parte de las mujeres ecuatorianas le agradecemos al mismo razo por el crédito. A mi crédito del 1 por 30 que estoy cumpliendo con el crédito. Que siga poniendo así a todas las personas como yo que soy estudiante. En el proyecto del 1 por 30. En el proyecto del 1 por 30. En el gobierno de Ecuador se ocuparon créditos con un total de cuatrocientos y nuevecientos y nuevecientos y nuevecientos millones de dólares. En el proyecto del 1 por 30. En el crédito del 1 por 30. Un financiamiento único en la historia del país. Se logró su histórico al producir más de ciento sesenta y seis mil millones de dólares. En más de sesenta mil organizaciones. Con el cual hemos ayudado a la base de la financia productiva del Ecuador. Todo esto con un gran componente de participación e inclusión de las mujeres. Jóvenes. Comunaciones de conocidas y géneros diversas. Hay créditos del 1 por 30 por ciento que dieron 300 dólares. Y en este proyecto de elaboración de Madrid. Me ha ido muy bien. Gracias al crédito de Madrid. Quiero decir que seamos en serio y se nos va a sentir en la base también. Seguimos a pedir entre ellas muchas gracias. Desde el punto de mi trabajo, podemos hacer una proteja. Va a Ecuador con el objetivo de seguir impulsando la reaccionación de los sectores productivos de Madrid. Y para crear mecanismos de alivio financiero. Que busca que los clientes puedan cumplir con el pago de sus obligaciones. A través de relacionamientos, innovación y reestructuración de deudas. Así que se han circulado las acciones para implementarlo acordado en las pruebas del diálogo. Como la acumulación de deudas. De hasta por los 1000 dólares. Y en la ejecución de los amantes de los 15.000 ecuatorianos. Con su total en el 98.8 millones de dólares. En Ecuador nos comprometemos a mantener una actual estructura de gestión financiera. Acceso a los proyectos de la educación financiera, que ahora es de 1,2 mil, y a 2,70 puntos de atención a un tren nacional. En parte de nuestro compromiso con la responsabilidad social, seguimos implementando el programa de educación financiera. Es un solo con un asesorío para reforzar la planificación financiera de la ciudadanía. Nos movilizamos en territorio con el propósito de fortalecer la vida, de lograr a los ciudadanos y de afrontar los problemas interinstitucionales. En nuestra labor diaria, nos empezamos de consolidarnos con el vingadero diario financiero de los ecuatorianos, generando funciones para asignar el dinero, inmersión, pesca y empresaria, generando empleo y promoviendo la legislación económica del país. Para lograrlo, trabajamos en el fortalecimiento de nuestros servicios y canales, así como en la mejora constante de nuestros procesos internos. En un mundo en constante cambio, cada acción de la vida abundada constituye un manejo responsable. optimización de recursos públicos, nuevos sistemas de control y gestión de riesgos. Nuestra fortaleza como banco se mantiene constante. Juntos podemos construir un futuro financiero sólido y seguro. Continuamos con el informe de rendición de cuentas. Iniciamos este espacio democrático, transparente, con la exposición de la gestión realizada por la zona de Cis Cuenca, para beneficio de las familias ecuatorianas que habitan en esta importante zona del país, y que les ha permitido iniciar sus emprendimientos, fortalecerlos y, por supuesto, reactivar y dinamizar las economías locales. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom, señalando su nombre y cantó desde donde nos acompaña. Presentación del informe a cargo de la ingeniera María Consuelo de Elena Pacheco, gerente de la sucursal Zonal 6 Cuenca. Buenos días con todas las personas presentes. Un saludo especial en este día especial. Nosotros, como Gobierno Nacional, pues, celebramos la decisión constitucional de nuestro Presidente de la República. ¡Que viva la democracia! Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, quienes son usuarios, beneficiarios, clientes de Banco Ecuador, tanto en el área agrícola, pecuaria, de comercio y servicios. A todos quienes nos han acompañado en este año de dura involucramiento territorial, en donde hemos tenido realmente, como ustedes han evidenciado en el video, un trabajo fuerte que hemos realizado. A nuestros compañeros coordinadores zonales les damos la bienvenida, del Gabinete Provincial de la Provincia de la SUAE. Les damos la bienvenida también a nuestros compañeros representantes de las Cámaras, a nuestros concejales también presentes el día de hoy, muchísimas gracias, a nuestros amigos fraternos, a nuestros familiares, a todos quienes, de alguna manera, pues, se han involucrado con nuestro equipo de Banco Ecuador. Y son parte del crecimiento y del desarrollo de cada uno de nosotros. De parte de Banco Ecuador, son al 6, pues, la cordial bienvenida, nuestros representantes, gerentes provinciales, le damos la bienvenida a la ingeniera Cati Quito, gerente provincial de Cañá. Al ingeniero Marco Gómez, gerente provincial de Morona, Santiago. Y al ingeniero Viene Pozo, gerente provincial de la SUAE. Agradecemos el espacio al señor gobernador de la SUAE, el ingeniero Pauli Carrasco Cartio, que de momento no nos pudo acompañar, se encuentra en un operativo, y a nuestros gobernadores de la provincia de Cañá y Morona, Santiago, quienes nos han hecho llegar este fraterno saludo. Muchas gracias por esta presencia. Nosotros, como Banco Ecuador, pues, vamos a iniciar la rendición de cuentas, que es un evento, como ustedes saben, importante de participación ciudadana. Nuestro rol estratégico institucional, como Banco Ecuador Banca Pública, está basado en las principales gestiones, que es el modelo ecuatoriano de calidad y excelencia. Como ustedes saben, el modelo ecuatoriano de calidad y excelencia plantea una aproximación holística e integradora de la gestión pública, buscando siempre llegar a esos niveles óptimos de excelencia. Introducir esta cultura, implantar progresivamente la lógica, planificar, desarrollar, controlar y actuar. En el plan de gobierno contempló conceder el gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo créditos al 1% de interés y hasta 30 años en plazo, mediante decreto ejecutivo número 284 de diciembre del 2021. Como todos ustedes conocen, hemos ejecutado este excelente proyecto, que de momento es la realidad para muchos hogares ecuatorianos, en donde hemos, durante el año 2022, desde enero a diciembre del 2022, colocado pues con convenios previos con las diferentes canteras de Estado. Iniciamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, posteriormente con el Ministerio de la Producción, tenemos convenios firmados también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, convenio firmado por el ingeniero Mauricio Salem y el economista Esteban Bernal, como ministro de Administración Económica y Social. Hemos facilitado el intercambio de conocimientos y el aprendizaje de las buenas prácticas entre las entidades del sector público. Consecuentes con la realidad y después de la pandemia, y quienes hemos tenido realmente el impacto que ha sido directamente pues afectado a muchos de los comercios, servicios y al sector agropecuario, Banco Ecuador obtuvo y dio esa facilidad de alivio financiero con la reestructuración de créditos entre 3.000 dólares a 20.000 dólares. Como ustedes saben, es la Junta de Política y Regulación Financiera quien emitió la resolución a fin de brindar un mecanismo para que las obligaciones crediticias a la ciudadanía y con esa dificultad hayan tenido esa posibilidad de poder ser atendidas mediante esta forma. En cuanto a la condonación de créditos, también de acuerdo al decreto ejecutivo número 456 del señor Presidente de la República fue también efectuado durante el año 2022 con personas, con clientes de Banco Ecuador, con beneficiarios de Banco Ecuador que tuvieron obligaciones hasta 3.000 dólares. Actualmente es importante decirles que durante el 2023 también estamos avanzando con el crédito 5%, pero durante el 2022 se firmó un convenio importante y felicitamos realmente esa predisposición de nuestro ministro de Turismo y a la vez de nuestro presidente de Banco Ecuador, ingeniero Mauricio Salén. Mediante decretos ejecutivos 456 y 488 que fue la reforma, se dispuso a implementar una línea de crédito de 100 millones de dólares para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito de hasta 20.000 dólares al 5% anual y hasta 10 años plazo. Es uno de los créditos en los cuales tenemos una vinculación directa con uno de los sectores que tiene un constante crecimiento en el Ecuador. Dentro de los puntos también importantes es necesario conversar sobre la prevención de fraudes, administración del riesgo. Durante el año 2022 se implementó la reforma a la norma de administración del riesgo, sobre todo en localabados de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, en donde se incorporaron políticas de prevención y control en la documentación interna en todas las áreas que involucran a Ban Ecuador. Como ustedes saben, en nuestro principio como banco de desarrollo y banco de fomento, fortalecemos esa atención dinámica y empática que debe haber con cada uno de nuestros usuarios. Es por eso que nuestra área de servicios y canales tuvo durante el año 2022 un crecimiento importante, un desarrollo importante que fue en beneficio de nuestros usuarios de Banca Ecuador. Canales y servicios con call center, con IDR y SMS, que son los mensajes cortos, que son las respuestas interactivas de voz, la banca electrónica, las tarjetas de débito, simplificación de trámites y sobre todo también dar esa facilidad para nuestros beneficiarios de no llenar papeletas de retiro, que era realmente uno de los problemas que a veces ocasionaba a las personas que no tienen la facilidad de llenarlo y esto de alguna manera pues ha venido a ayudar mucho esa operatividad dentro del banco. En cuanto al mercado objetivo y la cobertura que con Ban Ecuador hemos dado durante el año 2022, tenemos pues a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y pensiones, a instituciones financieras, a unidades productivas familiares y unipersonales también, unidades productivas cooperativas, asociativas y comunitarios, al sector de emprendedores y al sector de pequeñas y medianas empresas PINEM. El día de hoy les agradezco la presencia a algunos empresarios de la provincia de la SUAI y realmente el crecimiento y el apoyo que nos dan como país. La red de oficinas y la cobertura que tiene Ban Ecuador a nivel nacional, tenemos 170 puntos de atención en todo el país dentro de los 146 cantones con cobertura. Adaptamos nuestros horarios a las necesidades y eso es lo que hemos hecho durante el 2022 y tengo que agradecer realmente esa oportunidad y esa facilidad que Ban Ecuador y los servicios y canales nos han podido dar para llegar con los horarios que debemos llegar. ¿En qué sentido? Porque tenemos que directamente, de acuerdo en territorio, a las necesidades de las personas y sobre todo nosotros somos conscientes de lo que en territorio implica la movilización, es por eso que mejoramos los horarios de pensión. Taisha, Tiwinsa, Macas con atención 7 y media de la mañana, 8 de la mañana en Azogues, 8 de la mañana en la sucursal Cuenca donde los horarios eran 9 de la mañana, ahora hemos mejorado en una hora y en una hora y media respectivamente en algunas oficinas. nos da de alguna manera pues esa comodidad para las personas que vienen sobre todo de las comunidades lindianas, caseríos, comunidades que realmente involucran tiempo de demora pues y a la vez al encontrarse con los horarios adecuados como horarios, por ejemplo, Taisha, 7 y media de la mañana les facilita mucho el poder acceder y poder desarrollar las actividades que tengan dentro del banco. Pero en ese sentido tenemos la información también que la damos en territorio, la banca en territorio, la banca itinerante que con nuestros señores gerentes y los respectivos equipos hemos desarrollado día a día dentro de las 20 oficinas que involucran a Ban Ecuador, Zonal, SES, Azoi, Cañar y Morora San Diego. Son 13 agencias en los diferentes cartones, 4 oficinas especiales, 3 sucursales principales en Azoi, Cañar, Morora, Santiago y en total 20 oficinas que dan atención directa en cada uno de los, en cada uno de, en cada una de las ciudades y obviamente como les decía también la autorización y la forma de salir con la banca en territorio con las oficinas de vinerantes en donde damos atención directa a los ecuatorianos y prácticamente los trámites que tienen que hacer en oficina se reducen al mínimo. Es la forma de poder servir y sobre todo identificarnos como siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado como verdaderos servidores públicos. Dentro de la base de clientes tenemos en personas naturales un 56.60% de mujeres, un 41.10% de hombres y un 2.30% de personerías jurídicas que trabajan con manual. La colocación de créditos y captación de inversiones es importante recalcar que en cuanto a la colocación dentro de la zonal 6 tenemos una colocación de 43 millones de dólares con 9.556 operaciones, tenemos arreglos de obligaciones también que están reportadas con 234.772 dólares. La colocación de crédito por segmentos, en cuanto a los segmentos tenemos en consumo, microcrédito y crédito productivo. Y es importante recalcar de Banco Ecuador como banca pública en la zonal 6 nuestra colocación en el microcrédito para emprendedores, para las personas que están iniciando sus actividades, para quienes tienen facturación realmente baja, y que necesitan ese impulso de financiamiento, Banco Ecuador financia el microcrédito al 93.26% de las personas, en créditos productivos al 6.44% y al 0.30% en operaciones de consumo. La colocación de créditos y es importante recalcar el apoyo a la economía violenta, a la economía de las mujeres y a muchas de las mujeres que son jefas de hogar y que tienen que afrontar situaciones muchas veces adversas y sin embargo han encontrado en Banco Ecuador esa solución. El gobierno nacional con el crédito 1 por 30 puso una excelente opción a la vez también y con los créditos que están adjuntos al bono de desarrollo humano y que permitió ese endeudamiento formal. Que salgamos realmente del endeudamiento informal sobre todo en mercados en donde hemos tenido problemas graves de inseguridad. Estamos hablando realmente de créditos que han sido otorgados de una forma bastante complicada que le afecta a los hijos, le afecta a la familia y afecta sobre todo la seguridad de las familias. Realmente es un grupo perdónenme la expresión realmente delincuencial que se ha dedicado un tema a través de motos el gota a gota que lo llaman en donde crea pánico y realmente una situación muy compleja dentro de las actividades comerciales. A través de este financiamiento pues hemos podido llegar al 65.51% dentro de toda la base de créditos de Banco Ecuador a las mujeres 65.51% de créditos otorgados a mujeres el 34.31% entregados los créditos a hombres y el 0.18% a personas públicas en cuanto al total de 9.556 operaciones de los 33 millones de dólares colocados. En cuanto al 1 por 30 el crédito de las oportunidades el desembolso durante el 2022 fueron de 13.400.000 dólares de los cuales el convenio con el MAC fue el 64.18% de las operaciones del Ministerio de la Producción el 32.84% y el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el 2.98% fue en el año 2022 los datos que tenemos. Gracias. El crédito 1 por 30 por género femenino 60.45% masculino 39.55% En cuanto a las captaciones como ustedes saben PAN Ecuador como Baja Pública es una intermediaria financiera nosotros captamos dinero y a la vez colocamos dentro de nuestras captaciones con una excelente tasa de interés estamos con una captación de 46.800.000 dólares en depósitos a plazo fijo en ahorros 40.800.000 dólares y en cuentas corrientes 18.400.000 en total en total durante el 2022 dentro de nuestras 89.407 cuentas tenemos 106.100.000 dólares de captación como les había indicado y hacer intermediarios financieros pues durante el año 2022 nuestra zona dio una resultados positivos como ustedes saben somos una cartera de estado autosustentable y prácticamente durante los 2022 nuestros resultados fueron como les habíamos indicado en números positivos la gestión social y articulación territorial Ecuador tiene obviamente dos particularidades que son nuestros productos financieros de los cuales acabamos de hablar y nuestros productos no financieros que es precisamente la gestión social y articulación territorial dentro del año 2022 no hemos fortalecido organizaciones 35 de las cuales hemos trabajado en territorio directamente con nuestros gestores territoriales el programa de educación financiera que llegó a 17 mil 559 personas que fueron capacitadas diálogos ciudadanos siete eventos que fueron ejecutados la articulación institucional y los convenios que tenemos suscritos hemos suscrito convenios con la academia hemos suscrito convenios prácticamente a nivel nacional en todas las provincias pudiendo llegar a involucrarnos con toda el área de desarrollo con todo el área de fomento incentivando también a nuestros estudiantes a nuestros jóvenes a que participen en nuestros programas de educación financiera nosotros tenemos el aval para dar la capacitación y sobre todo darles esas recomendaciones importantes que son necesarias para cada una de las actividades que realizan incluso tips que los vamos incluyendo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en territorio muchas veces vamos a las ferias participamos y los artesanos o algunas personas que están comercializando sus productos a veces no tienen el cambio no tienen los empaques envases para poder enviar a veces son esos pequeños tips que marcan la diferencia y que son necesarios para poder tener un desenvolvimiento oportuno en cuanto a la visita territorial precisamente con nuestros gerentes provinciales y todo el equipo de Ban Ecuador quiero ante todo el día de hoy pedirles un aplauso para ese equipo fabuloso de Ban Ecuador a las personas el día de hoy nos acompañan aquí y a quienes están cumpliendo sus tareas obviamente en las diferentes oficinas el día de hoy un esfuerzo grande realmente que lo han realizado nuestros compañeros desde Borona Santiago bueno de Cañaba un poquito menos pero en cuanto al traslado que implica desde nuestra provincia es importante reconocer y sobre todo informar a ustedes la inclusión que nosotros realizamos dentro de todas las piscinas de Ban Ecuador sobre todo lo importante en nuestras regiones de Azuay Cañar y Borona Santiago en donde nuestras comunidades pueblos y nacionalidades indígenas tienen esa forma de que nosotros hemos llegado al territorio sobre todo esa forma de ellos de recibir de buen agrado el trabajo que estamos realizando que fue incluso evidenciado durante el video involucra muchos sacrificios sí pero creo que no podría llamarse sacrificio porque lo hacemos de corazón lo hacemos con cariño nosotros tenemos una disposición para trabajar 24-7 para dejar realmente la ciudad y ponernos botas de caucho muchas veces pochos de agua y poder recorrer todos los caminos complicados aquí mis compañeros cuántas veces nos han acompañado y nos ha tocado avanzar algunos kilómetros así es Katy lo siente es verdad tuvimos la situación muchas veces de poder avanzar no en vehículos sino caminando porque ustedes saben las condiciones climáticas y como muchas veces nos afecta y no se puede avanzar en vehículos entonces lo hemos realizado al igual que en Azuay al igual que en Morona Santiago los recorridos y sobre todo las distancias territoriales en el Azuay en nuestra provincia y en cantones como Cuenca en donde tenemos parroquias realmente distantes como Moreturo o Chaucha hemos llegado realmente de una forma directa incluso con oficinas itinerantes queremos agradecer siempre la buena articulación y la buena predisposición de nuestros jefes políticos del entes políticos comisarios también obviamente los presidentes de las juntas parroquiales los señores alcaldes los señores prefectos los señores concejales realmente que sin ellos no se podría articular la gestión territorial y lo estamos haciendo de excelente manera la difusión en territorio que lo hacemos también a través de los medios implica esa comunicación oportuna y sobre todo en los horarios que son adecuados morona santiago muchísimas veces requiere de esta difusión cinco de la mañana cuatro y media de la mañana que son las horas de mayor atención en el sector anual en cuanto a todos nuestros señores oficiales a quienes hacen la visita territorial realmente tenemos una cobertura diría yo que un ciento por ciento hemos llegado a las comunidades y a todas las provincias y en todos los cantones en donde estamos con presencia de oficinas y también donde no estamos efectivamente el trabajo lo hemos hecho a nivel de todas las con la articulación con todas las carteras de estado y eso es importante lo que yo quiero recalcar queridos amigos presentes es esa disposición del gobierno nacional de haber convocado a todas las carteras a trabajar en unidad de esa manera es como llegamos a todas las comunidades a los caceríos y en donde muchas veces en procesos de difusión o en procesos de banca territorial no hemos sido ajenos a otras realidades entonces siempre se reporta se comenta o nos convocamos los diferentes coordinadores zonales de las diferentes carteras de estado para dar una solución integral ponemos toda la fuerza todo ese empeño ese ímpetu y como les decía sobre todo la empatía que debemos tener en territorio nuestro trabajo durante el año 2022 2022 y esa es la forma como vamos a continuar y estamos continuando en el año 2023 un trabajo honesto comprometido un trabajo totalmente transparente en donde nosotros hacemos honor efectivamente a la forma de administrar de nuestro presidente Pierre Morazo hemos tenido pues a través de las diferentes carteras de estado como les decía los convenios en los cuales una disposición grande en la cual cada uno de los ministerios presentó sus proyectos y en este momento estamos en ejecución también es necesario recalcar por ejemplo la presencia que hemos tenido con Cancillería la presencia que hemos tenido en territorio y obviamente dando esas facilidades para que puedan a través de Banco Ecuador realizar los trámites que requieran con EQ911 precisamente hace poco tiempo que sucedió este lamentable incidente del sismo y que Cuenca fue y la provincia de la Azuay Cañar y creo que más fue Cañar digamos Azuay y Cañar que les tuvieron un impacto grande también hicimos ese trabajo en los cuales pues se realizaron los cohes respectivos y fue tomado una decisión realmente del apoyo total por parte del presidente de la República se dio esa disposición y estamos trabajando hasta la reciente fecha agradecer al Ministerio de Educación Económica y Social también por llegar al territorio con esa forma fraterna y sobre todo con esa mirada ciudadana y ese cuidado con las personas que más lo necesitan hemos trabajado últimamente sobre todo en el albergue de San Isidro en donde se palpa directamente la problemática y así como les decía en varias de las comunidades de las diferentes provincias de la zona 6 en cuanto a la en cuanto a la inclusión dentro de nuestros compañeros y compañeras hemos tenido esa facilidad de contar quiero presentarles a nuestra compañera Luz Contento que es de Pueblos de Nacionalidades Escañar tiene su comunicación también en su familia en el sector del norte también pero ella nos da mucho apoyo porque es bilingüe y sobre todo a quienes Lucita está siempre para darnos esa sonrisa y ese cariño a las personas que necesitan Lucita pase por favor también bienvenida Mireia Pase por favor son parte de nuestro equipo que se incorporó en Ban Ecuador en el 2022 y efectivamente también como lo expresé de nuestra compañera la ingeniera Luz Contento también les comento sobre nuestra compañera Mireia Siki quien nos nos apoya y realmente nos da ese plus esa mirada esa situación especial de poderles atender a nuestros ecuatorianos de pueblos y nacionalidades indígenas de las comunidades Shuar y Achuar en Cumpuenza fue nuestra última visita que realizamos creo que de las comunidades más alejadas en todas las parroquias de Taisha que es realmente nuestro canto creo que uno de los más alejados y en donde no nos hemos quedado en la ciudad de Taisha hemos ido más allá hemos ido a todas las parroquias realmente a socializar y sobre todo a evidenciar el trabajo que ha sido realizado como ustedes pueden como ustedes apreciaron en nuestro video como ustedes apreciaron en nuestro video es un trabajo realizado por nuestro equipo de comunicación a nivel nacional fuimos con ellos y con cada uno de los señores gerentes nuestros gerentes provinciales nuestros gerentes también cantonales que el día de hoy se encuentran presentes el ingeniero de la delegacia nuestro gerente de la sucursal volaseo el ingeniero también de Oarias de la sucursal de Santa Isabel no nos pudo acompañar hoy por un asunto realmente de movilización del ingeniero José Andrés Wilches quien efectivamente nos dio la justificación en este momento que es nuestro gerente en la sucursal de Ote está presente también el ingeniero Edgar Clavijo nuestro gerente en la sucursal de Girón nuestros equipos judiciales tanto de crédito nuestros gestores están también presentes todo nuestro equipo de servicios corporativos quienes han permitido que el día de hoy se desenvuelva esta actividad de informe y es la obligación que nosotros tenemos como institución pública de darles a conocer todos ustedes queridos amigos la gestión que hemos realizado creo pues en cuanto al camino recorrido durante este año 2022 ha sido de especial atención siempre hemos puesto el corazón donde hemos puesto una gestión siempre humana con algo muy importante y que alguna vez me dijeron y que creo que es lo fundamental el servicio público requiere de personas bien intencionadas y sobre todo que tengan la mirada ciudadana y conozcan la realidad de cada una de las personas muchas veces fuimos censurados o nos decían bueno el proyecto es de créditos hasta 5 mil dólares que puede hacer la gente con 5 mil créanme que mucho como ustedes pudieron ver en los videos nosotros fuimos nosotros nos involucramos evidenciamos el trabajo muchas de las personas que están en el video nosotros estuvimos ahí evidenciando y revisando muchas personas que son muchos artesanos los ceramistas como pudieron haber observado también personas que tienen tiendas restaurantes personas que tienen sus negocios de muchos años otros de poco tiempo personas que pudieron reabrir y tuvieron esa dicha de poder reabrir los locales comerciales y que gusto de poder les incentivar en cuanto a los financiamientos que pudieron haberse dado igual lo que hemos conversado en territorio y muchas veces me decían mi tienda no puedo surtir porque me hace falta 500 dólares tuve que endeudarme en 100 dólares para poder comprar refrescos tuve que endeudarme en 100 dólares para poder comprar aves para poder comprar cuyes para poder asarlos y poder comercializarlos y ahí está la realidad efectivamente locales de productos locales de servicios que muchas veces no pueden seguir operando por necesidades pequeñas no digamos en el caso de 5000 dólares y el apoyo que se ha dado por ejemplo en el sector agrícola en el sector pecuario y a la vez también a las áreas comerciales como les decía tiendas que cambiaron esa dinámica de estar ya prácticamente en un mechero que ya se cerraba fueron cambiadas la realidad se pusieron buena iluminación se pusieron unas buenas flechas y se pusieron cantidad de productos que ahora sí las familias se sorprenden en los barrios de ver el cambio agente de mi home como último punto y allí quiero comentarles para finalizar efectivamente el trabajo articulado y que lo pudimos evidenciar en varias situaciones pero yo creo contarles una en particular que efectivamente fue en la provincia del cañán una persona que es discapacitada tenía un nivel de discapacidad de un 70% más o menos tuvo acceso a una casa a través del Nibubi del Ministerio de Vivienda a la vez fue beneficiario de un crédito de Ban Ecuador cuyo convenio fue firmado por el Ministerio de la Producción no se imagina realmente el impacto que causó y la forma en cómo en este momento nuestro ecuatoriano nuestro ciudadano se está desenvolviendo de una manera que es muy positiva en Azuay hemos tenido casos como les decíamos en comunidades como Molleturo o Chaucha pero en Santisabrel Girón Faute tenemos muchas situaciones especiales y que nos han apoyado nuestros gerentes para poder salir y sobre todo evidenciar a la vez en Morora Santiago se hizo recorrido en todas las todos los cantones de la provincia y efectivamente con tilapias con cuyes incluso que también tienen allá pollos gallinas muchas veces tenemos problemas bastante graves porque los las personas que están viviendo sobre todo en el área rural en donde damos ese impulso bastante fuerte en el área rural nos encontramos con situaciones aquellas como que centró el sol centró las ratas centraron a veces son cosas sencillas requieren un poco de cemento requieren malla requieren esa seguridad que da esa tranquilidad sobre todo porque son los lamentos con el ministerio de vivienda con el ministerio de cultura y así seguiremos avanzando pero lo importante es decirles acá el Banco Ecuador como ustedes pudieron observar incluso el apoyo del sector pecuario es bastante alto nosotros en todo en Cañar prácticamente nuestra capital en cuanto al sector pecuario y donde se están desarrollando varias actividades con créditos importantes con montos realmente importantes que estamos colocando y como les decía pues el tema es saber y conocer y vivirlo porque si uno no lo vive y no lo siente realmente aquí quiero recalcar y me van a perdonar el espacio siempre a mi familia sobre todo porque tuve una abuela una abuela agricultora y tengo unas tías que todavía le siguen bastante el hilo y saben muy bien lo que implica el sector agrícola y el sector pecuario ese amor a la tierra ese amor a la tierra y el sacrificio que implica muchas estar con animalitos la atención que requieren a diario nosotros sabemos la lucha diaria que requiere en el sector lechero y que enhorabuena está este momento dinamizándose y creciendo gracias a las políticas de gobierno les agradecemos de verdad todo el apoyo brindado a nuestro compañero Bernardo que va a continuar como estamos ya por terminar y sobre todo agradecerles a todos ustedes por esa deferencia el día en el centro en el corazón de nuestra ciudad y sobre todo agradecer a Dios y a la vida por permitirnos estos espacios a ustedes compañeros del gabinete provincial de la SUA de Cañar Morona Santiago y a todo nuestro equipo de Banco Ecuador y sobre todo resaltar a nuestros amigos y familiares que el día de hoy están presentes le vi a mi hijo por acá Mateo quiero decir que le quiero mucho y gracias por esa fuerza y ese algunas de las consultas y aportes respondidas por la ingeniera Catiquito gerente de la sucursal Asobes líder de la provincia de Cañar ¿qué sectores financia Ban Ecuador Buenas tardes con todos aquí presentes Ban Ecuador es una institución al servicio de toda la ciudadanía las actividades que Ban Ecuador financia son netamente productivas dentro de comercio servicios pequeña industria artesanía agricultura ganadería cómodos plazos de acuerdo a la actividad que desarrolla y la forma de pago igual de acuerdo a los ingresos que cada uno genera en su actividad productiva A continuación la segunda consulta que será respondida por el ingeniero René Pozo gerente de la sucursal cuenca líder de la provincia de la suave ¿cuáles son los requisitos básicos para acceder el hombre buenos días con todos un placer poder dirigirnos a ustedes a nombre de la sucursal cuenca y sus distintas sucursales en la provincia de la suave en sus cantones y a los carentes que nos acompañan efectivamente a la ingeniera orillana y a la mesa directiva no son complejos son los normales que uno requiere para las actividades diarias la cédula de ciudadanía el certificado de votación una planilla de servicio básico 20 dólares en el caso de una cuenta de ahorros como mínimo y en el caso de una cuenta corriente 200 dólares en este sentido pero lo más importante es un poco hacia dónde vamos la política gerencial del banco viene trabajando mucho en la parte tecnológica y a futuro vamos a tener la aplicación en los móviles al igual que el sistema digamos algunos otros sistemas financieros y fundamentalmente la idea es poder entregar un mejor servicio más seguro y más rápido en este tema lo más importante de la institución y lo más grande que nosotros tenemos es precisamente el social si bien es cierto trabajamos con recursos económicos pero lo más importante es el impacto social y económico que ya la ingeniera nos ha podido explicar adecuadamente el impacto de cómo muchas vidas han cambiado en función de la acción del banco la mejor política pública que se puede desarrollar es aquella que genera resultados visibles resultados concretos en el mejoramiento de la vida de todos nosotros muchas gracias siempre a la orden muchas gracias tenemos la que será respondida por el licenciado Marco Cobos gerente de la sucursal MACAS líder de la provincia de Modona Santiago ¿qué necesito para aperturar una cuenta? disculpas ¿cuáles son los requisitos básicos para acceder a un crédito? muy buenos días con todos muchas gracias ingeniera por la invitación a todas las autoridades de aquí presentes público en general y un saludo inclusive a mi hija que me acompaña bien gracias mi hija por acompañar un saludo también a toda la provincia de Modona Santiago a la zona 6 pero quiero hacer énfasis de Modona Santiago ese tipo comprometido que tiene Modona Santiago a todos los gerentes cantonales y jefes de agencia que por Zoom y las diferentes plataformas virtuales que tiene Ban Ecuador nos acompañan respecto a la pregunta que nos han hecho el público lo que se necesita para un crédito básicamente es la cédula de identidad certificada de votación documentos que justifiquen la actividad sea de servicio sea de comercio y un documento donde certifique también donde tiene su inversión su actividad esos son los requisitos básicos netamente para un crédito en Ban Ecuador a lo mejor si es que ya tiene otra actividad o de pronto necesita un monto mayor de diferente situación por la actividad que tiene ya se van necesitando otro tipo de requisitos pero los que mencionados son los requisitos básicos gracias muy buenas tardes de esta manera y con profunda responsabilidad hemos realizado nuestro evento de revisión de cuentas conscientes que los ciudadanos necesitan inquietudes antes de finalizar les invitamos a revisar nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter por las cuales se socializará el link de la grabación de este evento y en el cual podrán realizar los aportes las consultas que han llegado a los entidades seguimos trabajando con responsabilidad y transparencia en beneficio de todos los ecuatorianos buenas tardes aplausos